Sin tregua continúa la temporada invernal que, según el IDEAM, en Antioquia podría extenderse hasta mediados de junio. Los damnificados ahora las comunidades de la Cartagena y San Carlos por afectaciones en el puente sobre el río Penderisco, que da el ingreso a estas veredas. La institucionalidad se activa para intentar mitigar los daños. La parte oriental del puente se socavó, la aleta tiene una inclinación y el murio de gaviones está muy afectado en este momento. Vimos en la necesidad de declarar la calamidad pública, que esto nos permite intervenir más rápido el problema que hay en el puente. Ya el día de hoy estaban desplazando desde la ciudad de Medellín para mirar un estudio técnico para buscar una solución muy pronta a esta vereda. Incrementos en las lluvias de hasta el 60% en algunas zonas de Antioquia tienen en jaque la infraestructura vial. En nuestro municipio el tema de los puentes es bastante grave. Diálogos con las comunidades para buscar opciones y soluciones es lo que adelantan las autoridades. Activo el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo a las 7 de la mañana, donde nos reunimos todos los integrantes y se declaró el estado de calamidad pública en este sector. Se llegaron unos compromisos respecto a las restricciones de tonelaje que pueden circular por el puente. Mucha paciencia se necesita en esta temporada de lluvias, estar muy atento a los niveles de ríos y quebradas, no exponerse en las vías de noche y esperarse cumplan los acuerdos con las instituciones. Es la recomendación general por estos días. Gracias por ver el video.